Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Para darle a compartir este noticiero, si no se esté viendo por el canal 930 de Claro, canal 39 de UNE, canal 62 de Tigo UNE, canal 73 de Cable Éxito, canal 29 de TDT o por los sistemas de televisión comunitaria o parabólicas, cualquier número de esos. Entonces, usted le da compartir y si es de las personas que más comparte durante el día y luego le sumamos las compartiles que hace durante la semana, usted puede ser. Tenemos tres premios. Almuerzo con ejecutivo, perdón, típico para dos personas en el restaurante Mi Viejo Sazón. Almuerzo para cuatro personas con pollo en el deli pollo y un casco que vamos a entregar al tercer lugar, a las tres personas que más compartan. Entonces, si quiere de una vez, vamos con los titulares de las noticias más importantes del día en Colombia. En Monterrey, departamento del Casanare, este grandulón que es un paletero de trabajador de carretera agrede a los policías de tránsito porque le iban a inmovilizar la moto al no hacer un pare cuando se lo ordenaron, debido a que no tenía ningún documento de la moto y aún así le pedía a su compañero que se le llevara la moto mientras él cascaba a los policías. En planes de registro y control que viene adelantando la Policía Nacional en diferentes partes de la ciudad, se lo... En Bucaramanga, el comandante de policía, el general Luis Ernesto García, de la Metropolitana de Bucaramanga, habla sobre la captura de este sujeto que le vamos a mostrar más adelante, que mató a cuchillo a otra persona en el barrio San Alonso. En Cali, el sobrino del narco alias Pacho Herrera, se asoció con el Clan del Golfo para recuperar bienes que compraron con plata de narcotráfico. Policía y Fiscalía ocuparon 576 lujosas mansiones, fincas de recreo, simultáneamente en un operativo en el Valle de Cauca con Dinamarca, Santander, Bolívar, Rizaralda y Bogotá. Santander realizó el primer Comité de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes del año 2020, en el que participaron los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga, San Gil y Barranca Bermeja. Hoy en esta instalación del Comité del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes... En Bucaramanga, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, presidió el Plan de Acción de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Primero trabajarán en la prevención y también trabajarán en la resocialización de estos muchachos y de sus familias, pero esto como que es puro tilín-tilín porque el que es rata es rata y no deja de serlo, así lo resocialicen. En Bucaramanga, este es el momento en que un rata se robó una moto que su dueño dejó pagando parqueada sobre un andén por no pagar parqueadero. Están dando recompensa por quien la entregue. En el páramo de Berlín, dos mil campesinos que perdieron sus cultivos de papa y cebolla por las heladas muestran lo berracos que son y se recuperan de lo poco que dejó el hielo y dicen que hasta el momento no han recibido ayudas ni de la gobernación de Santander ni del ministerio. Son dos mil familias que están pasando dificultades y que esperan el apoyo de todos. Tenemos que volver a hacer las famosas caravanas moteras de ayuda a estos campesinos, como la hicimos hace algunos años al páramo de Berlín. En Bucaramanga, así es como este rata se robó una moto Pulsar NS200 en la madrugada de ayer en el barrio Diamante 2 porque creyó que dejándola por fuera de su casa pero dentro de la reja que no tiene ninguna seguridad y que permanece casi siempre abierta, no se la iban a robar, pero el rata ya la tenía pisteado y sabía qué iba a hacer con estas personas o con esta moto que se iba a robar. En Medellín, otra vez volvió a robar, con las cámaras de seguridad lo grabaron a este rata que aprovecha donde hay empleadas solas en cafeterías, restaurantes, salones de belleza y algunas empresas para entrar a robar, la encerró en un baño a la empleada y la dejó adentro hasta que pudo robar algunas cosas pero como no encontró, entonces sencillo, la volvió a sacar para que le dijera dónde estaba la plata y fue así como se llevó lo producido del día. Vea, así es como casi con las uñas estos campesinos y la defensa civil de esos pueblos intentaban apagar en Huaca, San Andrés y Cerrito todo el páramo del almorzadero que se quemó bastante, fray Lejones, hasta de 100 años, pero no fueron suficientes los esfuerzos porque no hubo suficiente ayuda de la Gobernación de Santander ni la Unidad Nacional del Riesgo. Una actividad sobre las 6 y 30 de la mañana en la cual en la línea 1.13 recibe la información por parte de un ciudadano que manifiesta que en una bolsa azul en el sector de Puente de la Máquina En Pereira, una vieja hijuemadre abandonó a su bebecita recién nacida estaba todavía con el cordón umbilical estaba también con las flemitas o la placenta dentro de la boquita y la nariz y el milagro de Dios porque Dios es grande y poderoso no permitió que esta criaturita muriera sino que una persona que pasaba el avión en esa bolsa azul informó a la policía cuando se dio cuenta de que era una bebé la rescataron y gracias a Dios la niña vive y le pusieron de nombre Milagros según el alcalde de Pereira y el comandante de Policía Metropolitana. En Florida Blanca, vecinos del intercambiador de Fátima protestaron hoy por la obra inconclusa que inauguró el alcalde de Florida Blanca en Tormantilla y que ahora salió con el cuento que dice que lo iban a entregar en el próximo mes de diciembre pero amanecerá y veremos dijo el ciego porque siguen mamándole gallo a la comunidad y no hay plata para pagar la interventoría ni tampoco para pagar lo que definitivamente queda de la obra para que se termine en su totalidad. En Barranquilla, este es el ratasar del PAE en la costa atlántica se llama Alejandro Hernández lo capturó o se entregó a la fiscalía debido a que lo estaban buscando y antes de que fuera mayor la búsqueda se entregó con el sobrino con el que estaban defraudando a muchas, muchas municipios y muchos colegios entregándoles un programa de alimentación con chanchullos y no lo que merecen los niños. El Girón, este que se ve en la puerta de este negocio en el poblado en este taller llamado CENIAutos que es una escuela de enseñanza también y servicio técnico se hizo el loco que estaba mirando, que estaba no sé qué más pero él estaba, no se sabe si mirando una moto pero al fin como no se pudo robar la moto en el siguiente video le vamos a mostrar cómo fue que se robó una bicicleta. Hola, yo soy segurito por favor prevengan el muerto de automotores por ningún motor hasta con títeres la policía intenta que los motociclistas logren entender que no hay que dejar parqueada la moto en los andenes y que deben también portar todos los elementos de seguridad como el casco y aquí sí le están diciendo a los ciudadanos que hagan las cosas de manera correcta pero que vean dejan la moto abandonada y fuera de eso conducen hasta en chancleta los miserables falta que vayan en calzoncillos en Bucaramanga volvió a robar otra vez el mismo rata que se mete a los edificios a través de la puerta del parqueadero del garaje que la abre por encima la viola la sostiene y de allí se mete a los parqueaderos no a los apartamentos porque la especialidad de este rata miserable es solo robar bicicletas en Florida Blanca no es que seamos alarmistas pero miren el tamaño de estas piedras y el pedacito de hueco solamente por donde pasa el agua piedras enormes que no se ven desde el helicóptero no se ven desde el aire en los sobrevuelos que hacen los alcaldes y los de extensión de riesgo gobernador y todos los que le gusta andar en helicóptero pagando millonarias cuentas solo por el chanchullo de andar en helicóptero pero vea los soldados de nuestro glorioso ejército nacional fueron orientados por los campesinos que le dijeron aquí donde vuelva a caerse la empalizada y aguaceros como los que cayeron recientemente un aguacero fuerte la empalizada de la conectante va a caer va a formar un tapón cuando reviente esa presa la inundación va a ser más grande y peor que la que arrasó a Santa Coloma y a Villa Piedra del Sol él por el río frío en la óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores saludo motero para los oyentes y televidentes que nos están viendo gracias ya saben ustedes que pueden sintonizarnos también a través de la página impacto José Velázquez a través de Facebook yo no sé si Carlitos ya la tenga ponchada lo importante es que usted entre a la página y la página ya se la vamos a mostrar que deben hacer si quieren muevan el cursor para que la gente alcance a mirar donde es que le da a la página usted entra a su Facebook y escribe en la parte donde está la lupa donde está el circulito impacto José Velázquez una vez le sale esta página ahí a la izquierda si usted está en el computador ahí en la izquierda le da me gusta ¿cierto? o si usted está en el celular en la parte derecha está el me gusta baja busca el video en vivo busca el video en vivo busca busca baja 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 hasta que encuentra el video en vivo cuando encuentra el video en vivo usted le da play cuando le de play de una vez en el celular se le despliega a la derecha y va a la esquina abajo a la izquierda y dice compartir y luego va a la derecha y dice compartir en grupos aquí es así usted comparte y comparten todos los grupos en los que lo tengan afiliados si usted está a través del computador vamos con los desarrollos de la noticia más importante del día que les hemos presentado en titulares la primera noticia es en el departamento del Casanare ¿cómo fue? que un grandulón trabajador de la carretera un paletero iba con la moto no llevaba casco no llevaba ¿cómo se llama? SOA técnico mecánica ni licencia ni nada y cuando el policía le iba a inmovilizar la moto el grandulón creyéndose más hombre más grande porque es más a cabarropa pues empujó al policía y el policía de inmediato le decía fue muy paciente el policía pero debe haber utilizado las armas que le da el Estado para justiciar estos que se las dan de machos y que no respetan a la autoridad lo puso y le decía al compañero ahora que ustedes que le pongan todo el video se van a dar cuenta grave 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 mientras yo lo entretengo y le doy en la jeta y usted llévese la moto pero el otro no se quiso meter en problemas sin embargo cuando cascó a los policías y después después de que los policías lo inmovilizaron y lo estaban cascando ahí sí decía no le pegue no le pegue escuchemos el video desde el comienzo como usted quiera jodame como usted quiera pero para que la haga todo fiesta hágale hágale como usted quiera ¿qué quiere? ¿qué? ¿qué? aquí me lleva pero el esposo ¿cierto que sí? ay como que no tiene a joder nosotros trabajando y yo estoy jugando ¿cierto? no yo estoy jugando yo estoy jugando metale el camisano y el procedimiento metale el camisano y el procedimiento ¿y yo? y sea ola paisano eso le digo usted así ya va a hacer lo que se le da la gana aquí no nosotros no paisano nosotros no nosotros no mi celular mi celular paisano paisano mi celular no señor paisano mi celular paisano mi celular yo se me va a llevar la foto entrela paisano mi celular no voy a llevar Paisano mi celular. Mi celular, paisano. Está grabando, ¿no? Paisano mi celular. llamado. ¿Me va a poder... Mi celular, paisano. Mi celular, paisano. Éntreme la moto, juega. Ay, cállate... Éntreme la moto. Paisano mi celular. Éntreme la moto. Grabe, grave, señor. Paisano necesitado mi celular. El policía que le devuelva el celular, en vez de inmovilizarlo, ponerle una barredora. Bueno, uno está entrenadito para eso, ¿por qué no hace eso? Claro que es que los policías ahora se cuidan mucho en salud, porque a veces la justicia le cree más a los delincuentes que a la misma comunidad. Escuchemos ahí cuando intenta y nada, que le entregue el celular ni nada, hasta que llega otro policía, intenta apoyar al mismo policía y el tipo casca a uno y luego casca al otro y después sí lo inmovilizan. Escuchemos. Entréme la moto que eso, eso que están haciendo aquí es ilegal, ilegal. Y tiene todo el video, tiene el video. Ilegal, ilegal, allá en la curva. Pásamelo, pásame mi celular. Entréme la moto, Manu. Bueno, yo no puedo, porque me meto en eso. Yo lo estoy defendiendo grabándole aquí, lo que el señor le vaya a hacer, yo lo estoy grabando acá. ¿Usted quiera? Jógame. ¿Usted quiera? Pero para que la haga todo bien. Hágale, hágale. Como usted quiera, paisano. ¿Qué quiere, qué, qué? ¿Qué? Aquí me lleva, pero el esposo. ¿Es cierto que sí? Ay, como que no. Tiene a joder, nosotros trabajando. Y yo estoy jugando. ¿No, señor? No. Yo estoy jugando, paisano. ¿Qué me la moto, marica? Entréme. Yo estoy jugando, señor. Métala y también se ha visto ahí. No tenemos la segunda parte, pero la segunda parte es donde el tipo casca a los policías, los policías se dejan pegar pendejamente por no agredir al tipo y luego hasta que lo inmovilizan. Pero yo no sé por qué no actúan con las armas del Estado también, porque si una persona que se resista al arresto, que no acate una orden policial, lo mínimo que debe llevar es tres kilos de plomo para que aprenda a respetar a la autoridad, porque a nosotros nos enseñaron a respetar a la autoridad. Pero si no hay personas que hagan eso o los policías no lo hacen porque los derechos humanos, luego se le vienen los pretistas, luego dicen que el tipo era un alma de Dios, que él no estaba haciendo nada malo. A mí en la casa me enseñaron a respetar y si no respetaba, tenga, sufría las consecuencias. Entonces a los maestros, hasta el celador, una persona que tenga autoridad, uno tiene que respetarlo. Pero uno no se la puede dar de muy macho, de muy violandulón y atacar a la autoridad de esa manera y más y respetar a un policía. Pero lamentablemente aquí las leyes, como les decía, favorecen más a los delincuentes que a las verdaderas personas que ejercen la ley. Triste, triste lo que se nos viene a nosotros con todos estos miserables que se están criando sin Dios y sin ley. Voy a saludar a los amigos de El Tiempo y el espectador, el distribuidor autorizado en Bucaramanga. Al señor Luis Alberto Valero Basto y al señor Julián Andrés Rincón, que esperamos que nos traigan el encargo, ¿no? También Luis Alberto Valero Basto, es un hombre que ayuda a hacer recaudos y consignaciones también. Es una persona muy servicial con la comunidad. Esperamos que me traigan el encargo, ¿no? Vamos a ver si con la cuña al menos me queda pago. No, mentiras, yo se los pago, no se preocupen. Vamos con más noticias. Ah, pero John Jairo Cala León fue el ganador de la semana, la persona que más compartió un impacto la semana pasada. Aquí está con su esposa y con su bella bebecita en el restaurante Mi Viejo Sazón. Creo que está comiendo cabrito a la brasa. Son dos almuerzos especiales que usted puede ir a disfrutar en Mi Viejo Sazón, en la carrera 22 con calle 49, si es una de las personas que más comparte. O si no, en Delipollo, en la calle 45, media cuadra, antes de llegar a la iglesia de Campohermoso, usted almuerzo para cuatro personas en Delipollo. Ya sea, si usted lo quiere, asado o a la brosta. Lo importante es que vaya. Esta semana fue don Pablo Coronel el ganador de Delipollo. Y también vamos a regalar un casco a las personas que más compartan impacto todos los días y durante toda la semana. Vamos con más noticias. Noticias que son en Bucaramanga. ¿Cómo fue el señor general Luis Ernesto García la captura de la rata que mató a otra persona en el barrio San Alonso? Dice que fue un tema de intolerancia, pero el tema es de los ñeros, las pandillitas. Usted viera el peluqueado de ñero. Si usted quiere conocer a una persona así de ñero, que sea aquí bien, bien rapado aquí y que se ve como una cresta. Ese ñero tiene algo. Ese ñero fue que mató a otro por temas de drogas y de reparto. En planes de registro y control que viene adelantando la Policía Nacional en diferentes partes de la ciudad, se logró dar con la captura de un ciudadano que en momentos antes le había ocasionado la muerte a otra persona. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía y se seguirá con las investigaciones correspondientes. La Policía Nacional invita a todos los ciudadanos a fortalecer la cultura ciudadana, especialmente en espacio público. A no portar elementos cortopunzantes y a mantener las mejores relaciones en materia de convivencia y seguridad ciudadana. Vean ustedes que el peluqueadito, ¿no? Todos ñingas, los ñingas se conocen. Y tienen una camándula en el cuello, así son toditos. Eso no hay ninguna diferencia entre uno y otro rata. Vamos con noticias. Noticias que son en Medellín. Las motos inmovilizadas. Las motos que hacen piques ilegales. Motos que la Policía de Tránsito no ha sido capaz de controlar porque es que son demasiadas. En Medellín hay más de 600 mil motos en este momento. Sí, fue la que yo le envié por el Facebook. Ahí, más o menos, hay unas 600 mil motos que están propiciando ese tema del desorden y de no sé qué más en la capital antioqueña. Siempre se reúnen en el Parque Las Palmas. Aquí en Bucaramanga también, el capitán Jonathan Calderón, comandante de la Policía de Tránsito, dijo que van a seguir el plan piques hasta que manden a los patios la última moto. Y los policías ya no van a poner a parar así, sino que le van a tirar la moto por encima. Esto, como les dije, fue en la avenida Las Palmas, donde se reunían para hacer piques ilegales. Y aquí fue, lamentablemente, ¿sabe qué pasa? Que ahí cae los más pendejos. Pero por ahí ese señor Calvito queda que no hubiera hasta participado en los piques. Pero la mayoría de los ñeritos y las ñeritas que así participan en los piques, a esos no los cogen. Pero vea, cogen solo a los más pendejos. Se inmovilizaron 100 motos. Se impusieron 200 comparendos. Se capturaron 4 personas que tenían solicitudes o cuentas pendientes con la justicia. Ese es el plan operativo que se realizó en la capital antioqueña. Vamos con más noticias. Unidades Técnicas del Oriente. Como técnico laboral en atención a la primera infancia, seguridad ocupacional, mercadeo y ventas, contabilidad y finanzas, y como asistente administrativo, llámanos al 657-3757, Avenida González, Valencia, Carrera 27A, Número 5136, Segundo Piso. Unidades Técnicas del Oriente para que usted estudie y trabaje. O sea, hay personas que salen de una universidad, de una carrera técnico-tecnológica y bailan, no consiguen trabajo y pasan hojas de vida y nada. Inclusive, ahí en las fotografías, hay una muchacha que ha presentado más de 200 hojas de vida, tiene dos maestrías, tiene títulos como un berraco y no consigue trabajo. Y en Bogotá, que es donde más hay, increíble, donde más oportunidades laborales hay, porque allí es donde están casi todas las empresas, las distribuidoras, los grandes, el mejor empleador que tiene Colombia, que es el Estado, el gobierno. También tiene muchas oportunidades, pero esta muchacha se ha presentado, presentado 200 hojas de vida y no ha podido. Por eso es que yo le digo que estudien ustedes en las Unidades Técnicas del Oriente, porque en las Unidades Técnicas del Oriente usted estudia 6 meses y a los 6 meses, el primer semestre, usted ya le consigue las prácticas tipo cena. Se las pagan. Entonces, también le da la oportunidad de que usted pague su carrera mensual, quincenal o semanal, como sea. Vamos con noticias que son en la ciudad de Cali. El sobrino del narco alias Pacho Herrera, intentaba con alianza criminal con otras bandas delincuenciales y con otros hijos de narcos y familiares de narcos, recuperar las propiedades que le había capturado el Estado o que le había hecho extinción de dominio al Estado. Las intentaban recuperar. Mire qué lujo cuando le llegó la policía y le llegó el GAULA y le llegó el CTI para recuperar mediante orden judicial esas propiedades lujosísimas. Vea, aquí es como se observa que se asoció también con el Clan del Golfo para recuperar esos bienes y la plata del narcotráfico que fueron comprados con plata del narcotráfico. La policía y la fiscalía ocuparon 576 bienes de fincas lujosas, fincas de recreo, casas de recreo, mansiones, apartamentos, parqueaderos, de todo, carros, en simultáneas diligencias que hicieron en los departamentos del Valle del Cauca, Cundinamarca, aquí mismo en Santander, en la Mesa de los Santos, hicieron una intervención en Bolívar, Rizaralda y Bogotá donde fue esta intervención por parte de la fiscalía y se recuperaron los bienes que estaban intentando recuperar los traquetos, los hijos de los narcos que compraron estas propiedades con plata del narcotráfico. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista, importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar, además contamos con una amplia variedad en cascos, tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas, solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista, les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta, estamos en la carrera 18 con 48 esquina La Concordia Bucaramanga. Otras personas me dicen que están pregando para bloquear, pero mientras yo les digo esto voy a invitarlos para que compren el casco nuevo, para que entreguen el casco viejo en la Gran Cambiatón de Cascos, creo que hay que pasar la otra imagen que pasamos ayer y no esta, en donde usted puede entregar el casco viejo y como parte de pago del casco nuevo, supongo que le entregan, entonces hágalo en Santanderiana de Cascos, Chipichap y Ford Plus, la casa del motociclista, en la carrera 18 con calle 48 de Bucaramanga y así usted va a tener esa oportunidad de que casco es certificado, eso, esa es la promoción que hay todavía en Santanderiana de Cascos. Vamos con noticias, noticias que son en la ciudad de Bucaramanga, este rata, mire, se robó esta moto, ¿en dónde? Esto fue en la zona céntrica de Bucaramanga, si no me equivoco, fue en la carrera 27, o no, no mentira, esto no fue en la carrera 27, no me dijeron la dirección exacta, me dijeron pase el video, por favor, ayúmen a recuperar esa moto, que este rata se robó, pero vea, la moto ¿dónde la dejan parqueada? La dejan parqueada en los antejardines, ah, creo que esto fue en el sector de cabeceras, sí señor, la dejan parqueada en los antejardines, los rata ya están pendientes, ¿cuál es su moto? ¿dónde se baja? Todo por no comprar un candado como los que le va a mostrar Carlos de Santanderiana de Cascos, Chipichape y Forplaz, porque son candados que tienen alarma, son candados que no se los coloca a usted al disco de la moto y por más arrecho, por más traba que tengan, no es capaz un rata de llevarse la moto de ningún lado y además son unos candados que tienen alarma, vale 60 o 70 mil pesos, imagínese usted por no comprarle un candado de estos, candado con alarma, que usted lo puede comprar en Chipichape, Forplaz, Santanderiana de Cascos, Carrera 18 con 48, por eso es que le roban la moto, por no invertir y por dar papaya. Vamos con más noticias. Discúlpeme. En Bucaramanga el gobernador Mauricio Aguilar, junto con la policía, con el ejército, con la fiscalía y con otras instituciones, hablaron del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. ¿Por qué? Porque hay muchos ñeritos que están siendo utilizados por las bandas criminales, las bandas de narcotráfico para inclusive hasta sicarias, los entrenan para disparar, para matar, los entrenan para robar, para atracar y otros que simplemente son ñeros que no quieren hacer nada sino que son desobedientes con los papás y quieren vivir todo el tiempo en la calle metiendo marihuana, metiendo vicio para tener para el vicio, entonces atracan y roban y se le hace fácil pegarle una puñalada y que sea. Por eso es que hay tanto ñero delincuente, pero el gobernador de Santander preocupado por ese tema dijo que va a trabajar en el tema de la prevención y después de la prevención van a trabajar con el tema de la resocialización y con las familias, con los papás de esos ñeros. ¿Será que un papá de un ñerito de estos, un papá que no tuvo el valor de darle al niño sus chancletazos, sus correazos o el pellizco cuando se portara mal, cuando era niño, ¿será que ahora como adolescente es capaz de resocializarlo? El que es rata, es rata. El Comité de Siempre Santander realizó el primer Comité de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes del año 2020 en el que participaron los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga, San Gil y Barranca Bermeja. Hoy en esta instalación del Comité del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes asumamos como mandatarios un compromiso para evitar que cada día más niños y más adolescentes caigan en estos flagelos. Durante el Comité se aprobó el Plan de Acción del Sistema Penal para Adolescentes que se realizará durante el presente año. Aprobación de Plan e igualmente revisión de lo que se venía realizando y proyecciones a futuro. Estamos en este momento revisando prioridades como es el Centro de Atención Especializada, su infraestructura y el compromiso de las alcaldías para que esta obra salga a este año. El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado se comprometió con las familias santandereanas a prevenir el delito en los jóvenes y aquellos quienes infrinjan la ley a ofrecerles programas de rehabilitación y resocialización. Cámaras y Alarmas Seguridad pregúntanos cómo porque queremos ayudarte. Llame al 630-4309-642-0859 Lancet Cámaras y Alarmas en Bucaramanga. Vamos con más noticias. En Bucaramanga, ya dejamos la del rata, en el páramo de Berlín, los campesinos recuerden ustedes que fueron gravemente afectados por la granizada que cayó, por las heladas, por el tema de que se le quemaron los cultivos de cebolla, la papa, se perdió toda, la cebolla medio se recupera, pero ojo porque van a venir nuevamente más heladas, más hielo, más destrucción de cultivos, lo poquito que dejó la anterior helada, la anterior granizada, pues se va a acabar. Entonces, lo triste es que los campesinos no han recibido ayuda por parte del gobierno, hay personas que perdieron hasta todo, las subfamilias que van a comer, trabajan prácticamente con gota a gota, plata prestada y esperaban recuperar en la cosecha para pagar esa plata y resulta que ahora no pueden porque con qué van a comer, con qué van a pagar. El gobierno nacional y departamental no les han ayudado nada, doctor César García de la oficina de gestión del riesgo, haga algo por estos campesinos, haga algo por esta gente, escuchémoslos. Pues se va a acabar, entonces, lo triste es que los campesinos no han recibido ayuda por parte del gobierno, hay personas que perdieron, Yo en una madrugada por aquí por dos o tres de la mañana ya saben que una pica caiga y otra vez. Porque uno se despierta ya siente un frío, ¿sí? Uno ya siente un frío muy arrecho. Amanece blanco y eso daña mucho las matas y todo y acaba el cultivo y todo en todo arrecho porque siempre vieron como seis, siete días de hielo y acaba la mata y todo el cultivo. Llegaban gente de los particulares y toman a fotos que miren que parece en otros países pero para ellos y les parece bonito pero para uno no porque está perdiendo lo que uno está cultivando. No, aquí mira el agua sí, todos los años hiela, eso sí casi no hay años que no hiele pero caen por ahí los dos hielos y listo, pasa, no, no, pero esta vez ven demasiado duros los hielos. El cuerpo se le acostumbra a uno el frío así porque eso se bajan las temperaturas bastante. En la tarde también hay hielo es como amanecer casi más hielo en la tarde que cuando cae lleno en la mañana. En todo elito que uno resina por la responsabilidad del cultivo y todo hijos y las mías. Se levanta en la mañana y ya ve es blanco los prados se ven blancos y va uno a asomarse y ya está el cultivo quemado. Caiga hielo o no caiga hielo le toca a uno con la mata desde que no la espalizca la mata toca seguir. Claro que la papa así la daña completamente. Ya no está obligado venderlo así es como salga. Ahí es como lo digo prácticamente porque es que esta cebolla cuando no sé creo que esta cebolla salió pareja esta cebolla por ahora 15 mil pesos ofrecieron porque por ejemplo no tiene la familia y uno para mantener la familia por ejemplo ahorita que toca quedar los estudios para comprarle los útiles escolares de los niños de donde compra uno. Por el cultivo pues nos da para darle... mire mire todo el trabajo tan duro que le toca a la gente del campo pero durísimo Dios mío es tremendo y que el gobierno nacional no ayude y sobre todo ¿sabe qué? que todo eso lo vamos a pagar nosotros también porque en la ciudad si antes comprábamos un rollo de cebolla en 2 mil o 3 mil pesos ahora va a valer tres veces o cuatro veces más ¿por qué? porque casi no hay y para la que traigan entonces llega más cara mire toda la cebollita de un atado de cebollas de esos que por lo menos salen 5 o 10 años salen ahora solamente le quedan dos o tres gracias a Milton Velosa y a los amigos de vanguardia.com por entregarnos todas esas imágenes de la tristeza que produce el campo Carlos Olamedrales está en sintonía Caldomero Calderón también está compartiendo bastante gracias Rosita Salazar uy está apuntando Caldomero Calderón para ganar el almuerzo también está Pablo Coronel Yolanda Herrera Sarmiento clasificado Bucaramanga Rosita Salazar Yolanda Herrera Sarmiento Canal TBC también está compartiendo Claudia Patricia Pertels Rubén Darío Osma Osma Rosita Salazar que sigue compartiendo Diana Carolina Quintero Ochoa Isidro Tarazona Diana Carolina Quintero Ochoa que sigue compartiendo bastante gracias Rosita Salazar que también va a durar Elpidio Rangel está compartiendo Camila Paola Osma Castro John Jairo Cala León que sigue compartiendo Isaías Ramírez ¿Quién más? Miguel Murcia Elpidio Rangel que comparte bastante Uy don Elpidio está duro hoy ¿No? Bien bacano Clasificado es Bucaramanga y sus alrededores John Jairo Cala León Rubén Darío Rubén Darío Osma Osma Cecilia Camacho Doña Rosita Salazar que sigue compartiendo fuerte Elpidio Rangel está duro hoy hay que compartir despacio no compartan tan rapidito porque el problema que cuando comparten rápido es que el Facebook lo bloquea como le pasa a Triviño Augusto que dice que lo bloqueó el Facebook pues claro lo bloquea si usted le da compartir compartir de una vez no comparte uno y le da cuenta hasta cinco y después comparte otro y vuelve a contar hasta cinco pero muy despacio José Gamboa que está compartiendo también que está compartiendo Utreviño Augusto de Fabián Gutiérrez gracias Elpidio Rangel y Jairo Monsalve que siguen compartiendo muchas gracias a todos esos televidentes que nos colaboran bastante vamos con más noticias noticias que son en la ciudad de Medellín no perdón la rata de Bucaramanga no el rata que se robó una moto en el Diamante en el Diamante 12 en la madrugada ¿cómo fue Bea? está esta reja está esta casa dejan la reja abierta la moto la dejan dentro de la ante jardín no sé cómo es que se llama eso la moto en vez de guardar en la casa la dejan afuera pues los ratas aprovechan pasan en la noche o en la madrugada así la tengan tapada los ratas ya están pisteados ya saben qué hacer y empieza a destapar la moto como no hay nadie como nadie se da cuenta y a la alarma a la moto no le colocan un candado al menos y la ponen afuera de esos candados que le mostró y que le va a mostrar Carlos Bedoya pues claro facilito el rata le rompe el seguro ya ve ahí le rompió el seguro de la dirección de la moto la desbloqueó luego mire ahí como que todavía no pudo hacerlo y si ve ahí ya lo desbloqueó listo ahora va a intentar prenderla o ya con llave maestra o a veces son los que abren con ganzúa ahí le va a conectar todos los cables para poderse robar la moto coloque mientras tanto el candadito arriba por favor en un costado porque vea increíble el rata tiene todo el tiempo del mundo eso fue el lunes el lunes 3 a las no eso no fue de madrugada perdón fue a las 20 o sea fue a las 8 de la noche 36 minutos eso fue temprano se robaron esa moto en el barrio de Amante 2 una pulsar NS200 que el dueño dejó pagando por no comprar un candadito de esos candados con alarma que solamente hay unos que valen 40 otros 60 otros 80 dependiendo la calidad y si es sonora la alarma también del candado entonces compre la instantandariana de casco vamos con más noticias noticias que son en Bucaramanga porque en Bucaramanga usted todavía puede comprar a 39.990 pesos las gafas subió el sueldo subió el salario mínimo subió el costo de vida pero no subieron las gafas porque se mantienen al mismo precio en óptica 2.20 en la calle 45 12 41 pasos arriba de la notaría séptima o media cuadra más arriba de la plaza Galán llega la temporada con las gafas completas por solo 39.990 y el examen visual es gratis digan que va a dar parte de este servidor de José Velázquez para que los atiendan muy bien y sepan que usted es uno de los que apoya este noticiero vamos con noticias que son en Medellín este rata el mismo rata que hemos pasado aquí robando negocios donde bastante con un peluqueado bajito el rata aprovecha se aprovecha e identifica cuáles son los negocios las cafeterías las tiendas los restaurantes o la miscelánea o también las empresas donde hay una sola empleada y que las embolatas las atortan en este llegó la amenazó con un arma de fuego o cuchillo no recuerdo que fuera de todas maneras el tipo todo el tiempo del mundo y encerró a la muchacha allá en el baño como se ve al comienzo del video luego busca cosas como no encuentra suficiente y le dice oye no dígame dónde está o si no la voy a matar dígame dónde está la plata dónde está la plata de la venta del día muéstrime a ver nada y la muchacha nada dijo no yo no sé nada aquí no hay plata entonces el tipo ahora se va a dar cuenta cómo sigue buscando en la caja registradora ahí donde está levanta la caja registradora no encuentra nada no sabe cómo abrir la caja entonces va y abre le abre la puerta del baño a la muchacha ahí donde está la llama le dice venga salga para que me diga cómo es que abre la registradora cómo es que para sacar la plata y el tipo tiene todo el tiempo del mundo eso ocurrió el lunes ah no eso ocurrió el domingo el domingo primero a las 4 de la tarde 4 de la tarde y 19 minutos la saca y le dice bueno dígame cómo es abre esa vaina mientras yo vigilo afuera y afuera llega una clienta el tipo le dice que no hay servicio se hace pasar como el dueño algo pasa la señora se sienta y la muchacha intenta abrirle al registradora el tipo la vuelve a encerrar otra vez la vuelve a meter pero después lo capturaron gracias a que los clientes se dieron cuenta seguimos con más noticias del impacto saludo motero voy a saludar a Henry quesos y a su señora esposa y Anita quesos de Anita en la carrera 22 con 50 al dura de los quesos de quesos de Anita y también saluda a todos los que van a comprar como la señora Nancy que le envía un saludo a su hijo Jonathan Cárez de Nueve Bañitos que está en sintonía gracias ya saludamos a los del periódico El Tiempo distribuidora del Tiempo y del espectador a Luis Alberto Valero Basto y a Julián Andrés Rincón para que no se lo olviden lo de la granja de Senón creo que es lo de la publicación del Tiempo noticias noticias que son en la ciudad de Huaca en Huaca en la ciudad en el pueblito de Huaca en la donde es el páramo del almorzadero en límites entre Huaca San Andrés y el cerrito se presentó un incendio terrible escuchemos eso como la gente pásenme el otro video que es dramático hay otro video de eso donde la gente se cansa de apagar y eso hacen esfuerzo infructuoso porque no apaga escuche ahora se ponga el otro y no apaga la candela en el páramo del almorzadero se quemaron frailejones que demoran hasta 100 200 años en crecer como así tipo alto que son los que se lo alimentan los ojos de anteojos la gente aquí no podía porque el fuego los encerraba entre más más la gente bregaba mucho porque aquí eran pobres campesinos en unas condiciones terribles no tenían apoyo ni al helicóptero de la fuerza aérea ni del Bambi o el avión ese que tira bastante agua y que logra apagar los incendios tampoco de bomberos eran campesinos eran defensa civil no tenían apoyo también de la gobernación de Santander de la oficina de atención y prevención de desastres y por eso el daño ambiental es grandísimo y ahora con las heladas las que tienen quemado y lo poquito que queda lo daña el hielo terrible pobre gente de campo vamos con más noticias noticias que son en la ciudad bueno vamos con nuestros anunciantes primero hay que hacer la revisión técnico mecánica para que llegue a la revisión técnico mecánica en Revitec debe usted tener lo que es las luces la dirección la alineación la suspensión los frenos las emisiones de gases el sistema de transmisión y motor que debe funcionar perfectamente no solamente en los carros sino también en las motos Revitec seguro confiable revisión técnico mecánica en la vía Chivita a Girón o si no ah bueno ahí está en la carrera 17 autopista Palenque Chivita 59 91 ahí está ustedes encuentran en el Palenque Girón o si no en la calle 61 está Diagnostimotos calle 61 subiendo media cuadra y media cuadra y media antes de llegar a la Puerta del Sol vamos con más noticias esta noticia es en Pereira una bebecita fue abandonada por una vía hijue madre una madre desalmada que parece que no tuviera sentimientos ni nada porque como se le ocurre parir reventar el coltón ni siquiera lo cortó donde es echar el niño en una bolsa sin quitarle la flema la placenta sin quitarle nada ni de la boquita ni de la nariz casi se ahoga una bebecita recién nacida le echó en una bolsa plástica y la encontró la policía de Pereira y la alcalde de Pereira ya una actividad sobre las 6 y 30 de la mañana en la cual en la línea 113 recibe la información por parte de un ciudadano que manifiesta que en una bolsa azul en el sector de Puente la máquina se había encontrado se encontraba una situación que llamaba la atención llega de manera inmediata la policía encontrando la sorpresa que había una niña dentro de las primeras 24 horas de nacida se le presta de manera inmediata por nuestros grupos de salud de la ciudad una ambulancia da asistencia primaria se limpia la niña se estapan vías se le da protección a través de una manta y se hace un desplazamiento inmediato al hospital donde es valorada por pediatras y en este momento se encuentra en recuperación por fortuna hemos logrado recuperarla ya se encuentra con la asistencia médica y pediátrica requerida para recuperar su estado de salud ya tenemos buenas noticias de su comportamiento y su desempeño de salud pero vamos a avanzar con las investigaciones para identificar las personas que responsablemente han abandonado una pequeña de tan pocos días de nacida de tan pocos meses de nacida en las calles de Pereira por la página Televisión Ciudadana y por la página Impacto y por la página del periodista Soy Yo Esquiva de donde nos nos sintoniza sintoniza es para que las personas se comunican y interactúen con nosotros las personas que quieran que los saludemos deben compartir por eso yo voy a saludar a las personas que han compartido Julio César Bésar Borges a Colombia Limpia también a Colombia Limpia Limpia Colombia perdón No Más Ratas también Augusto Triviño del Pueblo y para el Pueblo también está compartiendo John Jairo Cala León que sigue compartiendo que bendición de Dios contarte con todas esas personas que pueden ganarse un almuerzo para dos personas en el restaurante Mi Viejo Sazón un almuerzo para cuatro personas con pollo asado o pollo a la bróster o un casco que vamos a entregar para nuestros televidentes Doña Yolanda Herrera Sarmiento saludos a mi campeón que es la sintonía vamos con noticias noticias que son en Florida Blanca los vecinos del intercambiador de Fátima esta tarde esta mañana protestaron nuevamente porque una obra que inauguró el alcalde que se suponía que ya la iba a entregar en diciembre y vea inconclusa y lo cierto es que no hay plata para terminar la obra aunque el alcalde Tormantilla haya dicho en las últimas horas que la obra se la entregan en septiembre puro cuento usted le cree a un alcalde que entrega una obra que la inaugura sin haberla terminado escuchemos el reporte que nos entreban se veía venir protesta en el intercambiador de Fátima ahora los carros se están metiendo a la brava por una vía que no se ha terminado miren lo que ocasionó la irresponsabilidad mientras usted ve la protesta que nos graba en ese video mi amigo Juan Carlos Sarmienta la tormenta en estéreo y quiero saludar a mi amigo Pablo Coronel a Freddy Márquez Amaya que está compartiendo lo mismo que a Wilmar González Vázquez dicen que están robando muchas motos a Socorro Prada que madre desnaturalizada peor que un animal es cierto eso no se llama madre eso es una la mujer del perro Sergio Eduardo Toledo dice ¿por qué por Movistar no entra? porque por Movistar no quieren hacer caso entonces no se afilian a esos sistemas donde no tienen la televisión ciudadana porque siempre comparten pero no lo veo compartiendo aquí Quiropráctico Javier el de Quirón frente a la avenida ¿cómo se llama? háganme el favor en Quiropráctico frente a Jumbo de la avenida Los Canelles mi amigo el Quiropráctico Javier para que usted ahora le van a poner los teléfonos para que usted vaya cuando tenga problemas de columna masaje deportivo antiestrés y todo y además el terapéutico y todo lo que hace este hombre de la Quiropráctica que llega uno chengo y lo saca caminando Gabriel Antonio Hernández que hace un buen programa desde el centro de Bucaramanga Armando Camacho Frero no, en Movistar no sale Armando Lucía Duarte desde Santa Marta que están sintonizando Rosibel Rodríguez Marín nuevamente Dios te bendiga saludos desde Colorado amén gracias Marcos Ortiz ¿qué pasa con el gobernador? el apoyo de los campesinos de Berlín es cierto hace falta y hay que ir a llevarles mercados si no nos toca a nosotros hacer una caravana motorizada y que cada uno lleve una libra de arroz lleve un kilo de tomate una libra de sal de azúcar panela lo que sea para ir a llevarle a esos campesinos que están pasando necesidades y que la van a ver dura porque vienen las heladas ahorita después de que hay tanto calor que no hay lluvias hay hielo en la madrugada entonces nuevamente va a aparecer el piso blanco la gente va a tomarse fotos de que es muy bonito pero no sabe la tragedia que están viviendo los campesinos María Duarte Morino que está en la sintonía igualmente Giuseppe Meaza fieles televidentes desde Bucarica Nico Care Barbie que Dios nos siga bendiciendo Marques Amaya Freddy desde el Catatumbo norte de Santander Robinson Quintero Rueda también está en la sintonía Fabio González Rincón Triviño Augusto José no entiendo por qué las ratas del gobierno no ayudan a nuestros campesinos porque quieren jodernos aquí va a llegar la comida más cara por Dios más cara Socorro Prada dice José el gobierno no se pone la mano de corazón con esos campesinos nuestro niño Augusto también que sigue compartiendo que sigue comentando muchas gracias Socorro Prada Luz Marina Hernández Alcabetería el plan es cierto es cierto hermanos así es Marcos Ortiz de hoy en Florida dos ratas que fueron a robar y resulta que era un pensionado de la policía y dio de baja uno el otro se voló en la moto quedó ahí tirada muéstrame la foto del que sicariaron hoy de fletero sicariaron no que el pensionado a la policía le dio plomo cuando lo iban a robar quisieron robar al pensionado a la policía yo se le envié por el whatsapp eran las últimas que envié entonces ahí el pensionado a la policía le dio plomo eso fue en Florida Blanca hoy Luis Fernando Medina González que está compartiendo también gracias Luis Fernando Marta Luz Marina Hernández José rata rata le queda te quedarás la cura plomo agudo es lo que dice no sé Luis Fernando Medina González Eduard Ruiz el escolta que siempre está en la sintonía Jairo Monsalve Leopoldo Ramos mi amigo el líder de los afros de Florida Blanca me encontré a la gran yo Lima amena y hablamos de usted mi hermano Socorro Prada dice José por si eso en Bogotá que será aquí en Bucaramanga no es Bucaramanga Triviño Augusto que he bloqueado Francisco Mogrovejo desde San Gil que nos está sintonizando muchas gracias Armando Camacho Forero no en Movistar no sale no insista Alfonso Pedraza cámbiese para para UNE para Tigo UNE o para Claro o para como es Claro si Canal 930 o para Cable Éxito con mi amigo Agustín Ayala Luz Marina Hernández ¿Quién más? Julio César Pesgabor que es María Plata que la sangre de Cristo me cura Amén Gloria a Dios Todopoderoso vamos con noticias noticias que son en la ciudad ya pasamos la foto del yo no me di cuenta ¿no alcanzaste de pasar? si yo te la envié por el WhatsApp voy a revisarla nuevamente bueno vamos con noticias esta noticia es en Barranquilla fue capturado el zar del Paya aquí cuando le leen los derechos de capturado este rata y aquí en Santander capturaron al gobernador pero lo dejaron libre cuando él es el responsable del Paya y tenía audiencia de imputación de cargo le dieron medidas de aseguramiento y los que lo dejaron libre lo que es la plata y la justicia torcida no escuchemos cuando leen los derechos de capturado este miserable que se roba la comida de los niños esta orden de captura fue expedida por el Cicado único por el mismo municipal de control y garantías de Palmar de Valera y la esta orden de captura en su contra es con el delito de celebración indebida de contrato interés indebido en la celebración de contratos contratos y cumplimiento de requisitos legales falsedad ideológica en documentos públicos falsedad material en documentos públicos falsedad en documentos privados y especulados por los policías ¿entiende usted su derecho? usted tiene derecho a un abogado en caso de no obtener los recursos el Estado le proporcionará a uno a través de la defensoría del pueblo tiene derecho a el pago capturaron a ese rata sin vergüenza aquí falta en Santander que capturen más porque a nadie está la zona que es la Secretaria de Educación que firmó el contrato y que si no firmaba el contrato la echaban pues esa fue la que pagó los platos rotos infortunadamente las cosas son así y los ratas quedan poposeados de la risa los que gobiernan los que mandan los que hacen todas esas vainas y nada ahí no pasa nada bueno en Florida Blanca vea esta es la foto del fletero que murió de que le dio luego de que la víctima un pensionado perdón la víctima de fleteo un pensionado de la policía respondió con arma de fuego y dio de baja a uno de ellos y el otro rata dejó la moto abandonada y se fue sufrieron un accidente de tránsito esos ratas esas tres personas resultaron heridas en ese fleteo en ese fleteo en la tarde de hoy en Florida Blanca según versiones preliminares el hecho tuvo lugar a las 4 y 10 de la tarde en la calle 200 con carrera 18 del barrio La Paz todo apunta a que dos hombres en moto habían intentado robar a un ciudadano que se movilizaba en un carro pero la víctima reaccionó en un intercambio de disparos los ocupantes de carro un hombre retirado de la policía y su esposa terminaron con el líder leve mientras que el hombre que conducía la moto tiene un disparo que le atravesó el pecho de pecho de espalda a pesar de estar lesionado el presunto delincuente hacia la logra moto y emprendió la huida por Papi Quiero Piña cruzó la paralela y tomó la autopista pero a la altura de la universidad Santo Tomás se estrelló contra un taxi el cómplice iba de parrillero huyó cruzó la autopista y pasó al otro carril en el que lo esperaba otro rata en una moto roja en la que huyó esto ocurrió en Florida Blanca el fugitivo según prescripción de testigos es calvo de contextura gruesa unos 70 de estatura aproximadamente vestía en una camiseta azul y no portaba casco en el accidente además de la moto de placas SKZ 36C quedaron un celular y un revólver calibre 38 las tres personas que resultaron heridas fueron llevadas a la clínica Foscal y uno de ellos falleció el fletero que aún no ha sido identificado ya les tenemos la noticia del fleteo en Florida Blanca como fue y a quien atracaron en el barrio La Paz vamos con más noticias no olviden que la óptica ojos 2020 yo la recomiendo es porque ya llevo a mi familia yo no soy pendejo de ir a pagar más por lo menos yo tenía que ir al seguro pedir la cita que lío para que a uno le den una cita después que lío para que le den la cita y usted espere y lo atienda porque lo citan a una hora y usted pagando taxi pagando lo que sea y resulta que nada o le mamangallo con la cita entonces yo no que pendejada ya no más a mi papá lo llevé a la óptica ojo 2020 necesito la óptica necesito que le den las gafas le actualizaran el examen con un equipo computarizado y una doctora especialista en optometría que es una dura hágalo usted también en óptica ojo 2020 está abierto el sábado y el domingo desde las 9 de la mañana hasta las 6 5 y 30 de la tarde y el domingo abierto desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde óptica ojo 2020 para los que no pueden ir entre semana vamos con noticias en Barranquilla este rata se robó una bicicleta en el barrio perdón en Girón en el barrio El Poblado fue que robó este rata la bicicleta en el taller CENIAUTO técnico de motocicletas servicio técnico de motocicletas CENIAUTO 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 es la vaina CENIAUTO aquí en el video para que usted identifique en el rata que se robó la bicicleta ahora pásenme el otro video en donde el rata se robó la bicicleta después de que vio que los del taller la dejaron como pagando y vea se la robó el miserable una bicicleta de casi un millón de pesos que la deja pagando también que son bien tórtolos noticias hasta con títeres la policía de Ibagué intenta convencer a los motociclistas de que haga las cosas bien de que no violen las normas de tránsito y de que no dejen la moto abandonada yo soy segurito por favor prevengan el hurto de automotores por ningún motivo el hurto de automotores en cuestión de segundos en Sion Bucaramanga las unidades técnicas del Oriente UTO tienen sus matrículas abiertas para este 2020 con su plan 6 más 6 6 meses de capacitación y 6 meses de práctica laboral estudie atención a la primera infancia seguridad ocupacional asistencia administrativa contabilidad y finanzas mercadeo y ventas comunícate con nosotros al 657-3757 estamos ubicados en la avenida González Valencia número 5136 segundo piso unidades técnicas del Oriente UTO sí señor queda ahí detrás queda detrás las unidades técnicas del Oriente donde se cruce la carrera 27 con la avenida González Valencia ahí está de vivienda detrás de vivienda queda UTO vaya matricúlese aproveche 6x6 y don señor director de UTO por favor consiga un video máximo de un minuto de cada estudiante que usted tiene egresado que está trabajando o que está haciendo las prácticas y que está estudiando y que diga por cuáles son las ventajas de estudiar en las unidades técnicas del Oriente para pasarlos aquí que la gente se convenza saludos desde Barranca Bermeja me dice la señora Silvia Carvajal Bacano que está en la sintonía Carito Millán también está en Barranca Bermeja muchas gracias doña Socorro Dolosa también Gabriel Galvis Duarte Diego Herrera Irene Sepúlveda hola señora técnico y profesora en instructora de ¿cómo se llama? del Instituto Marconi de reparación de computadores estables y celulares Miriam Lindarte en Cúcuta bendiciones Jutson Delgado saludos moteros desde el barrio La Cumbre su esposa y a su hijo Jutson que están en la sintonía Silvia Carvajal Luz Estela Puente Segura Humberto Vázquez toda la noche que ve la noticia así Humberto me consta Jorge Andrés Montoya también Carmen Valdés necesitamos monadura contra los híbreros en Piedecuesta en Colina Cabecera Rodrigo Ardila desde el conjunto Nuevo Girardot Humberto Vázquez que también el PIDIO dice que estoy compartiendo por Movistar no, Movistar no sale tiene que ser compartir por Facebook hay que compartir muchas gracias José yo no conozco el de Quilopatia Javier Elena un buen nombre ah que lo conoce que es un buen hombre de Dios ah claro una bendición Gabriel Antonio Hernández Pablo Coronel que sigue compartiendo y muchas gracias a todos los televidentes a quienes más que nuestros amigos que han compartido a Freddy Márquez el patrullero de impacto en Ocaña a Difusión By Week a César Velásquez en la Merced Norte de Santander Nicol Chacón José Domingo Torres de los transmisores de Televisión Ciudadana también el cabo Wilson Monare León Jorge Torres está compartiendo también quien más aquí los amigos de Los Paisas Hernando Barajas todo el equipo de seguridad de Los Paisas está compartiendo Marvin Mora de bueno un líder del norte de Bucaramanga Alberto Hernández Satélite Willingeniero Wilson La Torre Libardo Estupiñal El Edil Milton Velosa bien el gran periodista de Vanguardia Liberal Diana Pereira en Bogotá Yesid Ortiz gracias por tremendo detalle Yesid bendiciones Gerardo Murillo el periodista y productor de radio y televisión William Bolívar de Harley Davidson de Medellín Manuel Antonio Caro en San Antonio de Táchira Venezuela bien José Suárez Tesorero también Fabio Velásquez Oscar Carreño fan destacado de Impacto quien dice que nos tiene una gran cita en ¿cómo es que se llama Oscar? en la empresa Incolvit en la carrera calle 14 con 1336 para el gerente Carlos Aguilar y todos sus compañeros que están en la sintonía también doña Emma Silva del Centro Comercial Panamá Héctor Gómez Cabarique en Zapatoca el gran periodista pensionado de RCN director de noticias Isabel Cristina Carvajal de Tránsito de Bucaramanga José Ballesteros de La Cocina de Cocio el doctor Rafael Picón personero de Bucaramanga Sergio Bautista que estaba en China Santanderiano que no trajo el coronavirus no lo trajo el odontólogo Edinson León que lo vamos a tener próximamente aquí en Impacto y también el intendente jefe de Contratracos de la Sijín Carlos Torres de Calzado Deportivo Carlitos Bueno mi amigo Carlos Bueno el viejo Germán Pinson de Calzado Paraíso doña Luz Marina Muñoz de Calzado Paraíso mi amigo Saúl Tolosa Iván Extremo y lo mismo que Jorge Humberto Jaimes Papín y todos los que están compartiendo impacto muchas gracias vamos con noticias que son en Bucaramanga volvió a robar este rata que se especializa en qué en robar bicicletas adelante el video aquí entra este conjunto por el parqueadero como entra por todos los edificios que tienen esos portones abatibles el rata lo sabe abrir como sea porque no le tienen una alarma portón ni una alarma sonora tampoco solamente tienen cámara de seguridad vea el rata baja por las escaleras se entra tranquilamente y se roba las bicicletas esperemos aquí cuando se las está robando aquí saca las dos bicicletas que se robó de este parqueadero en un importante conjunto residencial de Bucaramanga vamos con otra noticia que es en Ruitama tres puñaladas le metió una muchacha de 22 años a su pareja a su marido señor la 17 estaba como 7 no está ahí bueno se la pasamos mañana mañana le va a pasar una china de 22 años que tiene 4 hijos y está en el cuarto mes de embarazo del quinto hijo le había intentado matar a su anterior marido le pegó dos puñaladas y lo denunció la suegra porque el marido no la quiso denunciar pero este marido que se consiguió ahora el que la embarazó algo pasó lo cierto es que la ñera ya tenía antecedentes por hurto una muchacha de Bogotá vivía con el marido en Duitama y le metió tres puñaladas y lo mató pero la capturó la policía mañana se los pasó en Florida Blanca mire la tragedia que puede pasar en donde llega a llover en la parte alta de Florida Blanca no hay trabajo de remoción de estas grandes rocas mire es que es una vaina gigante mire por el espaciecito por donde pasa el agua dígame usted que va a pasar si se amontonan más piedras pequeñas si se amontonan otras piedras grandes que están por caer si se amontonan más empalizadas y más ramas y todo lo que está cayendo de la conectante de los árboles que se están talando en la parte alta del Cerro de la Judía para conectar arriba al kilómetro 40 de por donde saliendo de pie cuesta dígame si eso no va a producir una tragedia señores yo no soy alarmista no quiero causar terror pero lo que si quiero decirles es que por favor estén muy atentos porque para ir a llevar maquinaria a esa parte donde casi no baja nadie donde los campesinos llevaron a los hombres de nuestro ejército nacional para que se dieran cuenta el gravísimo riesgo que hay donde eso se represe y después se estalle imagínese la avalancha que se puede llevar hasta el barrio Bucarica así de que debemos estar pilas debemos estar atentos y Santa Coloma y la piedra de Villapiedra del Sol pueden quedar barridos debido a esa situación donde llega yo a caer un aguacero fuerte en la parte alta no quiero ser alarmista pero es mejor cuidarnos no se me olvide compartir impacto para que sea usted uno de los felices ganadores de dos almuerzos en el restaurante mi viejo salón con todas las de la ley almuerzo típico santandereano que vale 35 mil pesos cada almuerzo porque es tremendo cabro con pepitoria o pescados o carnes oriadas o asadas en fin todo lo delicia santandereana o mute con carne asada lo que quiera o el almuerzo en delipollo para cuatro personas que ya se ganó mi amigo Pablo Coronel o un casco que le vamos a entregar de santandereana de casco bien sea para hombre y para mujer dependiendo de quien gane el tercero que quede el que más comparta hágalo usted también para que sumen toda la semana el fin de semana sumo y les digo por interno quien fue el que ganó señoras y señores Carlos Bedoya que estuvo en el control máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez y este servidor José Velázquez Pereira los invitamos para que le den me gusta a esta página le den compartir a las noticias y nos vemos mañana que tengan feliz noche muchas bendiciones para todos en el nombre del señor Jesucristo que descansen renueven energías y que mañana les vaya bien en todo feliz noche chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira del señor Jesucristo y el señor Jesucristo del señor Jesucristo y el señor Jesucristo jesucristo y el señor Jesucristo y el señor Jesucristo jesucristo y el señor 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 Jesucristo Gracias.